¡Papá! ¿Está bien, señor Vegeta? ¡Resiste, por favor! ¡Papá, papá! ¡Papá! ¡Papá, papá, papá! ¿Que ya se murió? ¡No digas tonterías! ¡Mi papá no se puede morir después de esos ataques! ¡Es verdad, Trunks! ¡Mira, Goten! ¡Límpiate los oídos para que escuches lo que te diré! ¡Ajá! ¡Mi mamá me contó que mi papá es un guerrero demasiado orgulloso porque es el príncipe de los Saiyajin! ¿Qué? ¿Tu papá era un príncipe? ¡Así es! ¡Mi papá es un guerrero sobresaliente! ¡El príncipe de los Saiyajin no puede perder ante este demonio! ¡Está despertando! ¡Señor Vegeta! ¡T-T-Tronx! ¿Dónde estás, infeliz? ¡Celda, celda, 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 foso! ¡Celda, celda, 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 al pozo! ¡Y ahora las personas que no me agradan! ¡Hola, Lani! ¿Qué sucede? ¿Quién se dirige a mí sin decir rey? ¿Están vivos? ¡Es decir, están vivos! ¡Habitantes de King Coe! ¡Están a salvo! ¡Mi hermano y yo encontramos el sagrado segundo rubí! ¡Sí! Y aunque nos encantó ser sus reyes por mediodía, sabemos que fallamos. Así que, si quieren que nos vayamos, lo entenderemos. Boomer, Brady, tal vez no sean lo que... esperábamos. Pero nacieron para ser reyes. Es obvio que son valientes. Y quien puede sacrificar sus derechos por el bien del reino, ya es un gran líder. Gracias, Mason. Tal vez sientas eso, pero... ¿qué hay de ellos? ¡Que vivan los reyes! ¡Vivan los reyes! Yo... creo que los quieren.